Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos Bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 429 del manga de Boku no Hero Academia Así es en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante Debo admitir que me encantó Ya que uno de los personajes que más odio en este mundo se ha reivindicado Así es Debo de admitir que cuando un personaje completamente malo o sea la pura maldad encarnada se quiere reivindicar Hay que reconocerlo y en este caso va a ocurrir El único problema de este episodio es que no ocurrió lo que el fandom estaba esperando Es decir el mundo entero quería que se confirmara el Deku por Oshako Y Horikoshi dijo no Tal vez en el próximo capítulo que será el último pero en este no Así es lamentablemente no hubo declaración no hubo nada solo plática sin sentido ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Qué sin sentido? Igual es un momento bonito de ship ¡Se agarran de las manos! Si te debo de hablar de momento bonito Es lo de que vamos a hablar al final Que afortunadamente me toca hablar a mí Porque uff me encantó Simplemente perfecta esa parte Y bueno de ahí lo de Oshako y Deku que no importa tanto Pero bueno chicos ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este capítulo Ya que si también el título del capítulo va muy bien Con lo que veremos después Ya que el capítulo 429 está titulado Estoy aquí Así nos referencia a la mítica frase de All Might Pero bueno ya veremos que es lo que pasó Pero muy bien ahora si iniciando directamente con los spoilers Olvidémonos por un segundo del tema de Uraraka y Deku Debido a que este capítulo inicia con la narración de aquel personaje misterioso El cual había aparecido hace capítulos atrás Quien teorizábamos que probablemente se trataba de un villano Pero espérense Que se van a poner a llorar con su historia Porque bueno empezamos a ver como es que el está caminando Y nos cuenta lo que sucedió Y es que al parecer cuando el era un niño Descubrieron que su queer que era el de una mutación algo extraña Y curiosamente su familia comenzó a tratarlo muy bien Como de ay si mi hijo tiene superpoderes bla 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 Pero lamentablemente en un descuido Ellos tomaron al niño y lo encerraron en una habitación Para siempre O sea ahí se quedó el pobrecito encerrado Simplemente como que le llegaban comida de vez en cuando Pero realmente como que lo apartaron de toda la sociedad y el mundo Simplemente porque parece ser que no lo entendían Y hasta incluso pareciera que les daba vergüenza O no sé qué sucedió Pero me parece muy interesante que muestren este tipo de casos Y que realmente todavía había personas que se encontraban atrapadas en la sociedad A pesar de que aparentaban ser una sociedad directamente como humana Pero vemos que hay casos muy deplorables como precisamente este Y cómo estábamos juzgando al pobrecito Que creíamos que era villano Cuando en realidad el pobre apenas salió al mundo Y encima un mundo destruido Bueno pero tenía todo el potencial de convertirse en villano De hecho lo tiene todavía pero alguien lo va a impedir Que luego hablaremos de eso Además otra cosa que tengo que decir es que lamentablemente no era el papá de Deku Era un random que estaba por ahí Y otra cosa también es que como dices el caso que se nos presenta con esta familia y esta situación Hace mucho más evidente que un arco de los mutantes habría sido glorioso O sea había tanto potencial en eso de la discriminación mutante al más por estilo de X-Men Que uff me habría encantado verlo Y solo vimos fragmentos de lo que pudo ser con Shoji y con Spinner Pero me encantaría si sacan un spin-off más referente al estilo mutante X-Men Discriminación y todo esto Uff podría ser muy bueno solo lo digo Estoy completamente de acuerdo De hecho creo que una de las mejores batallas O al menos mejores en contexto fue precisamente esa La de Spinner y Shoji tanto así que daban ganas de ver más Pero lamentablemente no tuvimos mucho al respecto Pero bien regresando a la historia de este chico Tal parece que un día a pesar de todo el tiempo en oscuridad que había pasado en su vida Hubo una explosión que destruyó todo Y poco a poco se abrió una grieta en aquel lugar oscuro en el que había estado encerrado por tanto tiempo De hecho tal parece que la familia o se murió o se escapó Pero no sé a lo mejor si se escaparon lo dejaron ahí porque realmente era muy mala esa familia Pero bueno de cualquier forma debido a esta grieta él logró salir al mundo Comentando que de hecho la luz solar le dolía debido a que él no estaba acostumbrado a recibir tanta luz Después de tanto tiempo de estar encerrado Además de que él no sabía directamente a dónde ir Puesto que no había estado durante mucho tiempo fuera de aquel lugar Es por esa razón que estaba muy asustado y abrumado por todo lo que estaba viendo Además había algo que no comprendía Y es que a pesar del mundo cruel que parecía ser debido a que todo estaba destruido Las personas sonreían y colaboraban juntas Y él realmente se preguntaba por qué demonios era así si las cosas se veían tan mal Y lamentablemente tampoco es que pudiera acercarse a nadie Pues porque obviamente no es que pudiera confiar en alguien después de lo que le habían hecho Y es en este instante cuando tenemos un corte directo ahora con Uraraka Dejando por un momento la historia de aquel personaje Ya que actualmente observamos cómo es que Uraraka al encontrarse en ese risco Comienza a llorar Mencionando que la única razón por la que ella se encuentra viva Es porque Himiko no lo está Puesto que como ya sabemos gracias a la transfusión de sangre que le hizo Himiko Toga a Uraraka Es precisamente que ella se encuentra viva en este momento Y es esa la razón por la que ella se siente muy culpable Debido a que a pesar de ser un héroe como tal Ella no logró salvar a quien quería Sino que incluso terminaron salvándola a ella Por eso también que en el capítulo pasado ella mencionó que el mundo no se enteró de eso De que al final de cuentas ella considera que la verdadera heroína de todos fue Himiko Toga al salvarle la vida Obviamente hizo algunos crimencillos antes Detalles Exacto, cosas menores Pero ella sí quería que se enteraran de lo que había hecho al final De que gracias a ella, ella puede estar viviendo en este punto Y que bueno, incluso los seres malvados no son absolutamente malvados Sino que tienen algún grado de bondad o pueden llegar a tenerlo, ¿no? Claro Aunque bueno, en ese preciso momento Uraraka a pesar de estar llorando por toda esta desesperación Finalmente es interrumpida por Deku Como ya lo habíamos visto anteriormente Debido a que él gracias a la One for All Logró saltar hasta donde se encontraba Uraraka Y esta rápidamente intentó secarse las lágrimas Como de aquí no pasó nada Deku ¿Qué estás haciendo aquí este? Yo estoy normal, ¿no? Pero claramente Deku pudo darse cuenta de lo que estaba pasando Y es así como Deku le explica que debido a que en ese lugar Habían tenido una charla bastante especial Es por eso que decidió ir a buscarla en ese mismo lugar Pero Chaco le aclara que realmente ella no quería que nadie la viera Y es por esa razón que se ocultó por un momento ahí De esta forma Deku le comenta que él había estado algo preocupado por ella Debido a que había estado actuando muy raro Desde que ingresaron nuevamente a la escuela Y es por esa razón que decidió seguirla Además de decirle que desde el examen de ingreso a la UBA Siempre ha notado que ella prioriza el bienestar de los demás Sobre el suyo Por lo cual obviamente él estaba preocupado por ella Y es por eso que está buscando ayudarla Es así como Deku comienza a expresarle a Uraraka Que para él ella siempre lo ha ayudado Y siempre ha sido prácticamente su heroína Tal como sucedió cuando él no podía controlar el látigo negro Y ella intervino para salvarlo O incluso cómo es que ella se armó de valentía Para transmitirle a las personas el porqué Era importante que Deku descansara Cuando él se encontraba en su peor momento Ella siempre estuvo ahí para él Intentando ayudarlo Y es por eso que él no va a dejarla sola En su momento de mayor debilidad Por Dios era el momento perfecto para que se besaran Pero es igual a Runa Horikoshi Era un beso para romper la tensión Pero no De hecho creo que es casi una declaración nuevamente Sucede lo mismo como Bueno que en esta escena que Deku comienza a lavarla Y no es que tú eres perfecta Tú eres genial Y no pasa nada al final Es prácticamente una declaración Pero no lo es Y como eso de que le dice De que yo siempre voy a estar ahí para ti Claro Pero no lo quiere decir con todas sus letras Horikoshi Bueno Horikoshi dice Es que son amigos Y yo Ay sí como Bakugo y Deku Le tema el éxito la verdad Sí Pero bien No solamente lo dice de forma ambigua Sino que Deku le aclara que ella es su héroe Pero aún así No quiere depender por completo de ella para siempre Es por eso que le menciona que a veces El tomar la mano de alguien cercano Puede ayudar a aliviar su corazón Y es así como él comienza a extender su mano hacia ella Mientras su haraka no puede contener las lágrimas Esta escena es muy bonita O sea Chip supremo en esta escena me encantó Creo que también me gusta mucho Que precisamente sea Deku el que intervenga con un haraka No solo por el chip Sino porque ellos tenían una idea similar de los villanos Y el que ellos realmente no tenían la culpa del todo Debido a que también son humanos Y parte de lo que sucedió en la sociedad Fue lo que los llevó a terminar tomando esas decisiones Que terminaron afectando a la sociedad Por lo que me parece 10 de 10 esta parte Pero en ese instante Ochako no rechaza la mano de Deku Y la toma comenzando a llorar aún más fuerte Y haciendo que todas sus emociones comiencen a explotar Mencionando que Kimiko Toga murió por su culpa Debido a que ella le hizo una transfusión de sangre Y es por eso que Kimiko ya no se encuentra ahí Simplemente sucedió esto por haberla salvado Y si Kimiko Toga tenía esta cualidad Es decir, su quirk le permitía hacer transfusiones de sangre Significa que realmente era muy útil Y las personas podrían haberla utilizado De una forma eficiente para la sociedad No tenían por qué temerla en realidad Solo debían de pensar una forma En la que ella pudiera colaborar Como en ese momento lo presentó Realmente Kimiko pudo haber sido una heroína O una enfermera O algo por el estilo Que pudiera colaborar Pero la única oportunidad que le dieron en su momento Cuando era una niña Era el ser villana Debido a que todo lo que hacía Le decían que estaba mal Es por eso que ella misma se pregunta Qué hubiera pasado si tal vez la hubieran encontrado antes O qué hubiera pasado si ella La hubiera conocido cuando eran unas niñas Y se hubieran hecho amigas Se pregunta si tal vez ella podría haber salvado a Toga Y hacerle comprender que su único camino No era el ser una villana También había otras cosas que podría lograr con su Quirk Y a ver estoy de acuerdo con esto Pero también hay un punto muy importante Que al menos Ochaco está olvidando Porque claramente ella está viendo la parte humana de Toga Cosa con la que estoy completamente de acuerdo Pero sí debemos entender Que también debido al Quirk que tenía Toga Había ciertas peculiaridades Que eran un poco extrañas Como el hecho de que ella directamente Al amar a una persona Tuviese la necesidad De morderla o de comer su sangre Obviamente esto provocado por el Quirk Pero debemos de admitir Que en cierta medida Esto resultaba como una acción peligrosa Y muy difícil de controlar Debido a que precisamente eso es lo que las personas Intentaban hacer decirle Oye no te comas al pajarito Toga O sea pero claramente Era muy difícil De entender el por qué ella hacía esto Debido a que era provocado por su Quirk Y los demás no tenían ese impulso Y es por esa misma razón Que no estoy tan segura De que ellas pudieran haber llegado A ser amigas Debido a que Que hubiera pasado por ejemplo Si se hacen amigas Y de repente llega Toga Y muerde Aurara a cada niña O sea Creo que sería demasiado difícil Hasta para una niña Comprender eso Por lo que sí Entiendo completamente Las buenas intenciones De Uraraka Y me parece un buen análisis Debido a que Si tal vez los adultos Que podrían comprender mejor El pensamiento de un niño Hubieran intervenido realmente Las cosas sí podrían haber sido diferentes Por ejemplo En eso De transfusiones de sangre Sacar veneno A lo mejor No lo sé Y es que al final de cuentas Tal como lo planteó Toga Que creo que ella llegó A la conclusión correcta Es que la sociedad Que existía en su momento Jamás le iba a aceptar Su único camino Era hacer una villana Y si ella quería Entrar a la sociedad Y hacer lo que ella quería Pues básicamente Tenía que destruir la sociedad Entonces Si no quería hacer eso Pues morir Era su única opción Al menos Esa fue su perspectiva Y si era muy complicado Encontrar una solución A todo eso La verdad De esta manera Precisamente Como comentaste antes Deku comprende muy bien Los sentimientos de Uraraka Ya que dice Que él pensaba lo mismo Con Tenko Es decir A final de cuentas Él quiso salvarlo Quiso llegar A ese niño Que estaba llorando E intentar recuperarlo Pero básicamente Era imposible De la misma manera Que era imposible Y reincorporarlo A la sociedad Es decir Incluso si Shigaraki Accedía Solo le esperaba una vida Pues en prisión Y no sé si alguna vez Alguien iba a perdonar Todo lo que había hecho Creo que era un personaje Totalmente irredimible Pero bueno Deku tenía las intenciones De intentarlo al menos Y a final de cuentas Es curioso Porque en esta plática Que tienen Ambos se plantean El dilema De intentar llegar A ese humano Que hay en los villanos Que van a enfrentar Sindo Toga Y Shigaraki Pero a final de cuentas Ninguno de los dos Lo logró Y si sé que se habla De que no hay consecuencias En Boku no Hero Academia Pero esto si me parece Algo muy interesante El hecho de que No pasó Lo que Cualquiera habría supuesto En un shonen promedio O en un shonen clásico En el que Al final Picor Daimaku Se vuelve bueno Y se vuelve tu compa Y hubiéramos visto Ahí a Tenko Shimura Haciendo un héroe Y ayudando a la sociedad Tal vez en una empresa De demolición O como dices Ya verá A Himiko toca de enfermera O algo así Lo pudieron haber hecho Pero a final de cuentas No se pudo Y ninguno de los dos Protas pudo hacerlo El que mejor Se haya librado Y eso a medias Fue Soto Con su hermano Pero aún así Se va a morir Si ya está más muerto Que vivo Es bastante curioso Que no se logró tanto Obviamente no hubo Pérdidas humanas Como muchos hablaban Pero en cuanto Al objetivo general De la evangelización Pues casi nadie Lo logró Prácticamente nadie Hubo casos de éxito Eso sí Como Yentle Como Nagand Y demás Pero aún así Los villanos principales No se lograron Y se mantuvieron firmes Que eso es algo Que hay que rescatar Claro Porque incluso A pesar de los intentos De Deku Por intentar hacerle ver A Shigaraki Que tal vez podía cambiar Él no Murió diciendo Yo morí destruyendo todo Y eso es lo que yo quería hacer Y pasa lo mismo con Toga Porque ella acepta Que lo que a ella le gustaba Era expresar su amor De esa forma De una manera En la que los demás No podían entender Y se muere diciendo eso Yo así lo quería Y es por esa razón Que no puedo estar En este tipo de sociedad Cosa que me parece muy buena Porque no lograron evangelizar A sus villanos Ni siquiera lograron Su objetivo de salvarlos Y eso me gusta Si pero bueno Regresando a la situación Pues básicamente Deku menciona Que las consecuencias De esta guerra Serán un poco diferentes A lo que muchos Habrían esperado Básicamente Porque la sociedad Cambió completamente Después de todo Lo que All for One provocó E incluso Deku recuerda Las palabras de All for One Sobre que el camino Que van a seguir A partir de ahora Será completamente espinoso Sobre todo hablando De reconstruir la sociedad Y de recuperar Esa confianza En los héroes Que básicamente Se perdió Debido a todo Lo que ocurrió Al grado de que Los ciudadanos Tuvieron que ocultarse Y perdieron muchas cosas Entonces recuperar Otra vez Todo lo que tenían antes Será extremadamente difícil Pero Deku Tiene que esforzarse Por lograrlo Y menciona Que a final de cuentas Si todos se siguen Ayudando unos a otros En algún momento Tal vez Esto pueda llegar A cambiar Y bueno En ese momento Precisamente Ahora si vemos La llegada Del resto De la clase A Los cuales Se encontraban Muy preocupados También por Ochako Me encanta Que ya todos Se conozcan Y Ochako Se ríe Pero está mala ¿No? Hay que dejarle Un tiempito Con Deku A ver si hacen algo También ellos Estaban esperando Se van a besar ¿No? Claro Se declara Alguien se declaró Entonces A final de cuentas Pues llegan A interrumpir También interrumpieron A lo mejor Y Deku Se iba a confesar Ahorita Y lo interrumpen Dijeron Ya Tiempo fuera De esta manera También Bakugo Preocupado Por Deku Se ve Ya creo que ya entiendo Por qué no se declaró Creo que su corazón Ya está ocupado ¿No? Es obvio Desde el principio Exacto Pero bueno Vemos como Bakugo Pregunta acerca De las brasas Y si Deku Acaba de usar El guanforol Lo que este Confirma Y bueno Los demás Le reclaman Acerca de Por qué no les explicó Sobre las brasas Y que básicamente Deku se está Desgastando su poder Con cada vez Que usa el guanforol Y es que yo también Lo considero algo Preocupante Porque Deku Lo está usando Para remover escombros A ver Entiendo que Deku Pues quiera ayudar Y demás Pero si realmente Tu poder Está limitado Es como si fuera Una batería En este momento Claro Y te pones a usarlo Para hacer esto En serio En lugar de que lo guardes Por si surge un villano malo O alguna otra cosa Como Oh Might Así de solo en momentos Donde alguien vaya a morir Si no lo usas ¿No? Así puede seguir siendo héroe Pero si lo vas a estar usando Para saltar a una montaña Porque está llorando Tu amiga Mejor dile a alguien Que te lleve ¿No? O algo así Y es que o sea ¿Qué pensaba Que se iba a aventar Del risco Para querer llegar Tan rápido O por qué demonios Lo usa en una situación así Cuando realmente No era necesario Yo supongo que A final de cuentas De alguna manera Van a salvar el one for all Van a decir que no Que alguno se quedó La esencia de All Might Yo creo que puede ser La que se mantenga Con Deku Y ya gracias a eso Va a salvar todo Sería muy roto Si le dejan como réplicas De todos los Quirks Algo así como lo que pasó Con Yuta Y con Rika ¿No? Que se quede como la réplica De todo el one for all Eso sería muy chido Tal vez Pero bueno Vamos a ver qué pasa Yo creo que Deku Se queda con Quirk Algún poder Le tienen que dejar Eso pienso Pero bueno Vamos a ver qué pasa Pero bueno De esta manera Continuamos con la situación Con una narración de Deku Que menciona Que el one for all Se completó Gracias al heroísmo De muchas personas Y que actualmente Todos pueden crear Algo más juntos Me pregunto también Si por ahí a lo mejor Le dejaron el Quirk De acumulación a Deku Y todos le donan Un poco de Quirk Para que haga algo No sé No sé qué vaya a pasar Pero vamos a ver En el último capítulo Supongo Qué pasó con Deku Y si sigue siendo un héroe O a final de cuentas Se retira Y pues ya todo Se fue al caño De cualquier forma Seguimos viendo Cosas muy interesantes Y pasa uno De los mejores momentos Y que honestamente Me encantó Ya que sí chicos Le hicieron una estatua A Monoma Y bien ganada O sea De los MVP de la guerra Junto a Bakugo Debo reconocer Ahorita viendo los capítulos Del anime Digo Cómo se rifó Bakugo ¿No? Claro Pero si Monoma MVP Monoma carrió la guerra Completamente O sea Mira Es que si no fuera por él Que Shigaraki hubiera destruido Todo rápidamente La razón por la que También pudieron aguantar Tanto la batalla Contra Shigaraki Fue por Monoma Y nada más Y encima Toda la estrategia De los héroes Estaba cimentada En el poder de Monoma Y en que él pudiera copiar El Quirk De Shirakumo O sea Monoma Monoma Denle una medalla Háganle una estatua Más grande A ese hombre Lo amo Y es que básicamente ¿Sabes? Le dieron a copiar Dos de los Quirks Más complicado De usar Como es El de Borrado De Razer Y el de Shirakumo De Portales Y los domina Como un campeón En poco tiempo No sé Ni un día le dieron Creo Y ese ya los tenía Practicados Monoma Deidad La verdad Todo mi respeto A Monoma MVP De la guerra Sin duda Y de hecho Lo nerfearon Por el bien De la trama Porque a veces Dijeron No es que le pegó Una piedra En la cabeza Ya no puede regresar Porque si regresa Se baja El solo A Shigaraki La verdad Entonces De hecho Por eso No juntaron Precisamente A Monoma Y a Deku Porque ese combo Era casi Definitorio Debido a que Deku Podía acabar Con un Shigaraki Sin quirks Y Monoma Lo dejaba Sin quirks Pero bueno Básicamente Dijeron No porque le ganan Entonces Dejaban muy nerfeado A Shigaraki Si Monoma Llegaba a aparecer Exacto Bien merecida La estatua Para Monoma Como dices Debería ser Más grande Pero lamentablemente De hecho Hay otras estatuas Ahí Que no sé Para quién son Supongo que a Deku Le van a poner la suya Te dije A Bakugo Yo creo que también Pues Shoto Tal vez Sabes Yo se la daría A Shinso Porque Shinso Lo bueno Hizo primero Este hándicap De engañar A All for One Controlando A los papás De Aoyama Y luego Controló A Giganto Maquia O sea Es impresionante También Shinso Yo se la daría A él Si también La verdad es que Muchos personajes Se lucieron Porque Tokoyami Por ejemplo También hizo cosas Bestiales En la guerra Le causó mucho daño A All for One Por ahí Fue principal En toda esa pelea Entonces Creo que hay muchas Cosas En las que Algunos Contribuyeron Pero Tampoco podemos Darle estatua A todos Y Hawks Gently criminal Para que veas Gently háganle una estatua Como la de All Might Así Gently Le levantando el puño Un edificio Que llegue hasta el cielo Con su nombre escrito Eso es lo que se merece Se lo merece Tienes razón Pero bueno Regresando con la situación Otra cosa Que vemos en el capítulo Es algo muy bonito Ya que parece ser Que Eri Se encuentra Cantando En la fiesta De despedida De Oyama Bella escena Bella escena ¿Por qué? Porque Eri Quería cantar Ese era uno De sus sueños Y bueno Se despide Oyama Pero luego va a regresar Entonces tampoco Es tan triste Lo que sí me encanta Es que Eri Esté cantando Ella Que no pare La fiesta Osas Y pa Por otro lado Ahora pasamos A ver a All Might Del cual se encuentra Platicando con Hawks Y sobre el futuro De la sociedad de héroes Y una idea muy interesante Que tiene Hawks Es que menciona Que además de los héroes Hubo una gran cantidad De personas Que quería ayudar De diferentes formas Por lo que él Piensa en crear Otro tipo de puestos Que no sean directamente Héroes Y peleen contra villanos Pero que sí puedan Apoyar a la sociedad De otras formas Llamados industrializados O algo así Que se dediquen Simplemente a ayudar Y eso la verdad Es que es un factor Muy importante Ya que uno de los efectos Que tuvo Deco En la sociedad Como lo vimos Es que ahora Todos quieren aportar Ayudar de alguna manera Ya sean Ya sea que ellos No puedan pelear Pero como se menciona Tal vez llevar comida A alguien No sé Apoyarlo en un momento De necesidad Escucharlo Lo que sea La sociedad Que están creando En este momento Es bastante interesante Y Hawks Quiere reforzar Esta situación Para que aquellos Que quieran contribuir De manera más directa Pues puedan hacerlo Entonces Hawks Chambeando Hoy en ahí Hawks para presidente Se lo merecería Porque él Mira que ve Aquí La idea perfecta Para que La sociedad Realmente se siente Incluso recompensada Por su esfuerzo Me gusta Pero bueno Después de todo esto Ahora sí se viene El mejor momento Ya que ahora sí Podría llegar a ser Podría llegar a ser Pero en este momento Antes de que algo Más grave pueda pasar Observamos como alguien Le sujeta la mano Siendo este personaje La ancianita Que no ayudó A Tenko Shimura Algo realmente Impresionante Impresionante A pesar de que el niño Debería ser Nadie jamás No puede ser Potencial peligro No lo puedo creer Es que es perfecto Me encantó Me encantó Horikoshi casi me dio Una cachetada Por estar criticando Tanto a la ancianita Y dijo Mira Bash Ahí está la ancianita De hecho es una cereza En el pastel El hecho de que sea Precisamente ese personaje El que termine Por salvar a este niño Que de hecho También me parece Muy bueno El cómo es que Pone esta historia Trágica Porque te hace Conectar rápidamente Con el personaje Hemos visto Varios aspectos De la sociedad Como tal Y justamente A pesar de que No sabemos mucho Del chico Aún así Es como muy cruel Y muy fea La historia Incluso Sabes que no lo mencioné Al principio Pero ponen aspectos Como de que lo amarraron Le cosieron la boca Para que no gritar O sea Cosa muy fea Por eso Justamente me parece Todavía más bonito El hecho de que Al final de cuentas Cuando estaba a punto De desesperarse Alguien realmente Le tome la mano Sin asco Como lo hacía Su familia Y quiera ayudarlo Eso me encanta Pero bueno Ahora sí De esta manera El capítulo termina Con una frase De Hawks Que ya saben Que es pura sabiduría Este hombre Diciendo que Esta será una sociedad En la que los héroes Tienen demasiado tiempo libre Básicamente Como lo mencionan Lo que quieren lograr Es una sociedad Que se salve a sí misma Que prácticamente Ni siquiera requiera héroes Para lograr Que todos estén bien Obviamente Creo que esto Es demasiado ideal Es prácticamente imposible Que ellos lo hagan Por sí solos Pero sí Es muy importante Que la sociedad Ahora sea mucho más Participativa A diferencia De la sociedad Que creó All Might Que estaban como que Muy confiados O muy Cómodos Dejándole todo A los héroes Y que ellos son dioses Y ellos resuelvan Mis problemas Y entonces Prácticamente Yo no hago nada Pero bueno Ya se dieron cuenta Que con Deku Tiene que chambear Porque si no El inútil no puede Ese es el mensaje Que también se entiende De cualquier forma Buen cierre de capítulo De esta forma Terminamos El penúltimo capítulo De Boku no Hero Academia Porque sí chicos La próxima semana Se termina Esta increíble historia El último capítulo ¿Qué va a pasar? ¿Habrá time skip? Honestamente Ya no estoy seguro Porque ya se cerró El tema del villano Muy rápido Pero muy bonito De hecho Habríamos teorizado Esta manera De cerrar al villano Que simplemente Alguien le extendiera la mano Ya sea La misma sociedad O Deku y Oshako Y a final de cuentas Creo que la resolución Fue simplemente perfecta Más que ya ha sido Esta bolita Me encantó Yo digo Joder Esto es manga La verdad Pero bueno Regresando al tema Falta un solo episodio Vamos a ver Cuantas páginas tienes Si hay time skip Creo que probablemente Se puede enfocar En el One for All Y Deku Y también ya para cerrar Si de verdad Se convirtió en el héroe Más grande O fue puro cuento Y después Pues ya Todos son los héroes Más grandes O monoma es el héroe Más grande Que tiene estatua Claro Entonces Bueno ya veremos Que pasa en el último episodio Otro dato importante A comentar Es que con motivo Del estreno De la película Al parecer Va a salir un one shot Que es como Precuela de la película Sobre todo Para ubicarnos En donde va a ocurrir La película Que supongo que es Por ahí Donde la sociedad Está destruida Y Shigaraki se oculta Pero también Deku Se va de la U Algo así Cuando lo recuperan Algo así Por ahí Por ahí está ubicada De cualquier forma Bueno Déjenme en los comentarios Si quieren que traigamos Review de ese one shot No sé Coméntenlo Y pues sí chicos Una semana más Nos queda de Boku no Hero Academia Se nos va Se nos va Ya hasta me siento nerviosa Realmente no quiero Que se acabe Pero las cosas Creo que están terminando Bastante bien Principalmente este episodio Me parece un cierre Al menos Para poner como el broche de oro De cómo es que termina La sociedad Como tal Al final de la historia Me parece Muy 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 buena La forma en la que terminamos Todo esto Pero bueno Dejen ustedes en los comentarios Que opinan al respecto Recuerden que si les gustó el video Pueden darle like Y suscribirse Si no lo están Además de compartir el video Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós